Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Sparking Zero. Hace bien un año se anunciaba este teaser sobre Dragon Ball Sparking Zero y hoy en este vídeo vamos a comentar, vamos a felicitar ese año porque se ha anunciado el mejor juego de la historia de Dragon Ball hasta ahora, es decir, tenemos aquí el teaser que vamos a comentar y yo quiero comentaros ciertas cosas y todas las novedades que hay oficiales hasta ahora en Dragon Ball Sparking Zero. Nos sorprendían con este pedazo de teaser, la verdad que cuando salió este teaser, sobre todo esta parte del gameplay que no estaba terminado, mirad Goku que antes de transformarse parece de color marrón, ¿vale? Pero bueno, no estaba terminado. Creímos que esto era un remake del primer Tenkaichi, un remake o bien una remasterización. No se sabía muy bien si esto era el Tenkaichi 4 o no, ¿vale? Lógicamente nos recibieron con este eslogan, A New Budokai Tenkaichi Begins. Eso fue espectacular y saltaron todas las alarmas, ¿no? De este fantástico videojuego. Pero es que luego vino otro tráiler en el cual fue espectacular, ¿vale? Fue espectacular y os lo vamos a poner aquí ahora mismo, ¿vale? Y luego comentaremos todas las novedades de este fantástico Sparking Zero porque sé que queréis noticias, queréis cositas y yo os las voy a mostrar. Este fue el segundo tráiler, ya con los mapas bien coloreados, el juego funcionando por lo que veo a 60 FPS. Hubo bastante polémica aquí con el tema de la skin de Vegeta, ¿vale? Pero en el siguiente tráiler se ve mejorado esto, ¿no? Lógicamente los gráficos brutales y espectaculares, por supuesto. Gráficos brutales, gráficos espectaculares y la gente alucinando con este gameplay y los efectos, ¿no? Aquí también vimos varios personajes, ¿vale? Nos dijeron que el escenario se iba a destruir, nos dijeron que las ropas se iban a destruir, nos dijeron que todo evolucionaría a medida que iba apareciendo el combate, con lo cual es algo que, bueno, que es característico de los Tenkaichi. Tenemos ahí varios personajes, ha salido, no sé si habéis visto que ha salido Jiren, ha salido uno de los perros, ¿vale? Que le llamo yo, yo le llamo uno de los perros y después de este tráiler, ¿vale? Después de este tráiler que ya era un tráiler ya mondongo, sacaron este último tráiler, Abudokai Tenkaichi Returns, ¿vale? Aquí ya está todo un poquito más modificado y nos sacaron esta escena ¿Vale? Del Sparking Zero, donde vemos ya a Goku Super Saiyan God, a Vegeta con el Scouter, Vegeta y Goku Super Saiyan God, Auras... El gameplay aquí es mejorado, tanto en sombras como en habilidades. Habilidades características del Vegeta del Tenkaichi, pero mejoradas, por supuesto, los gráficos son increíblemente espectaculares, ya lo eran cuando salieron los primeros Tenkaichi, ¿vale? Ahora lo son más. Y esto es lo que vimos, ¿no? De Bandai. Dos guerreros legendarios, tenemos aquí el Super Saiyan, se quejaron del color de pelo y escucharon el feedback. A mí me parece brutal, o sea, a mí esto me parece increíble. ¿Cómo se ve? ¿Y cómo se va a disfrutar esto, no? Porque esto se va a disfrutar de una manera bárbara, ¿no? Copiaron cositas... Se motivaron con el Fighter Z, ¿vale? Se motivaron con el Fighter Z. Aquí tenemos diferentes... Tenemos el choque de poderes, como estáis viendo. Tenemos la ráfaga consecutiva de Vegeta. Goku en el Super Saiyan 3, que es una de mis transformaciones preferidas. Meiji en Vegeta. Aquí ya empieza el escenario a romperse, a driblar. Es increíble, ¿no? Lo que vemos aquí es completamente increíble. Tenemos el Super Saiyan dios rojo para Vegeta, para Goku también. Todo esto, el mapa, ¿vale? Que es brutal. Todo esto es, pues qué deciros yo, espectacular, ¿no? Todo lo que vimos en el Dragon Ball Sparking Zero, por supuesto. Y aquí se confirmaron que iban a haber más de 165 personajes, ¿vale? Que estos los voy a enseñar ahora, ¿vale? Esto se enseñó más o menos... Bueno, tenemos aquí el Sparking Zero, Budokai Tenkaichi Series, ¿vale? Aquí tenemos el panel de personajes por desbloquear, ¿vale? Que es este de aquí, ¿vale? Y contamos, no sé si eran 165 o 168 personajes, ¿vale? Después de esto se anunció que Xenoverse y Tenkaichi seguirían el mismo camino sin afectarse, que se seguirían desarrollando cosas del Xenoverse y del Tenkaichi. También descubrimos que era oficialmente, era la secuela del Tenkaichi 3, o sea, es decir, era el Tenkaichi 4, pero bajo el nombre de Sparking Zero, que Sparking Zero es cómo adoptó el nombre en Japón de la serie Tenkaichi. Es decir, en Europa se llama Tenkaichi 1, Tenkaichi 2, Tenkaichi 3. En Japón se llama Sparking, Sparking Neo y Sparking Meteor, ¿vale? Entonces ahora viene el Sparking Zero, que es el Sparking, el Tenkaichi 4, ¿no? Por así decirlo. Se confirmó que el desarrollador de los tres primeros Tenkaichis estaba controlando el trabajo del creador de este Tenkaichi 4, ¿vale? El desarrollador lo está, de los tres primeros Tenkaichi, mirando con mucho cariño. Se confirmó la lamentable noticia de que estaban trabajando en intentar insertar la pantalla partida, pero que por temas de licencias, Microsoft y Sony, no les dejaba implementar el sistema de pantalla partida, debido a que probablemente ellos entienden que habrá pérdidas de ventas de consolas, con lo cual estaban trabajando en ello. También aclararon que hay un feedback muy bueno, que escuchan a los fans para poder implementar cambios en el videojuego. También dijeron que es el juego que tiene el presupuesto más alto de la compañía. También dijeron, aparte de eso, que llevaban muchísimos años trabajando en este juego, desde el FighterZ, con lo cual es algo tremendamente espectacular. Comentaron también que iban a haber personajes de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, pero se quedó un poquito en el aire lo de Dragon Ball GT, ¿vale? Está un poquito en el aire, aunque creo que personajes de Dragon Ball GT también van a haber, ¿no? Por supuesto. La historia iba a ser parecida a la historia del Tenkaichi 3, ¿vale? A la historia del Tenkaichi 3 por sagas, intentándolas completar por sagas, lo cual nos va a hacer revivir las mejores aventuras en Dragon Ball, por supuesto. Y lo último que se sabe, estoy dando los puntos más claves, porque ha habido más noticias, tenéis los vídeos en el canal para verlo. Y lo último que se sabe, es que se filtró que probablemente el siguiente tráiler tenga que ver con Gohan, pero volvería con Goku y Vegeta, y se podría ver algo de Jiren y Goku Ultra Instinto, ¿vale? Pero eso no está claro, fue una filtración, fue un rumor. Tenemos al androide 17 de Dragon Ball Super, tenemos a Jiren, por consecuencia, tenemos también a Goku Ultra Instinto, por supuesto, no puede fallar Goku Ultra Instinto en el canal. Habrán DLCs en un futuro, se podría implementar personajes o contenido de Dragon Ball Daima, de la nueva serie promocional de Dragon Ball, y este videojuego, ¿qué queréis que os diga? Va a ser el mejor, ¿no? Por supuesto. El mapa se rompe, las arenas se rompen, la ropa se rompe también. Muchísimas, muchísimas cosas que vamos a tener en este fantástico pedazo de videojuego. Nosotros recordamos los primeros Tenkaechis como algo increíble, pero si ahora los analizásemos, encontraríamos muchos fallos. Nosotros estamos jugando ahora al primer Sparking en el canal, lo tendréis en la portada del canal, en una lista de reproducción donde voy a poner el Sparking, Sparking Neo, Sparking Meteor, los vamos a completar antes de que llegue el Sparking Zero, pero sí que es verdad que este va a ser el mejor videojuego, incluso, fijaos lo que os voy a decir, superando al Dragon Ball Xenoverse 2, que ya sabéis que es el juego que más me gusta de Dragon Ball, por supuesto. Estas son todas las noticias que hay. Enhorabuena Bandai por, bueno, un año de este anuncio, de este teaser que nos emocionó a todos. Quiero que me digáis en los comentarios si tenéis ganas de este pedazo de videojuego. Yo sí que tengo ganas de este pedazo de Dragon Ball Budokai Tenkaechi 4 y lo recibiremos, por supuesto, aquí en el canal. Para más noticias, ya sabéis que podéis activar la campanita para noticias del Kakarot, del Fighter, del Xenoverse y del Sparking para las series de Dragon Ball. Y si queréis verme jugar otro tipo de gameplays, tenemos mi canal secundario oficial o canal de gameplays, porque ya no es un secundario, donde estamos cada vez creciendo más. Lo tenéis en la descripción, os podéis suscribir. Y estamos haciendo directos los viernes, sábado y domingo. Podéis entrar a vernos y a charlar un poquito y lo tenéis todo en la descripción. Redes sociales como Twitter para no perderos ningún contenido. Y nada, os espero en este canal y en el de gameplays. Muchísimas gracias por el apoyo. Espero que se anuncie la fecha del Sparking Zero, que por supuesto dijeron que iba a salir en 2024, pero no se sabe. Todo apunta a finales o que sufra un pequeño retraso y se vaya a 2025, pero de eso no hay nada absolutamente confirmado. Cualquier cosa se comentará aquí en el canal, bajo la supervisión de Bandai Namco. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.